Pa' que lo baile, pa' que lo baile El siguiente día en el plano, solo quiere mi chelada Me vuelve a la tarde con su cuerpo en la piscera Y me besa aquí y me sienta acá Me besan por todos lados, soy yo yo ya 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 Y me besa aquí y me sienta acá Me besan por todos lados, soy yo yo ya 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 Me gusta bailar con la banda y acordeón Los zapatos en los discos, se activa en el teletón Moscurito aquí, Moscurito allá Luego la gran vestidita se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me sienta acá Me besan por todos lados, soy yo ya 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 Y me besa aquí y me sienta acá Me besa por todos lados, soy yo yo ya 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 ¡Cocina! 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 No había crecido, le gusta pisciar, no me la pruebas a lo que le gusta besar Mi bebé está aquí, mi bebé tiene un tato, me besa por todos lados, soy yo yo ya 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 Mi bebé está aquí, mi bebé tiene un tato, me besa por todos lados, soy yo yo ya 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 Me gusta bailar, con la banda y a correr, los albados feliz, con sex y bailar el reggaetón Mi bebé está aquí, mi bebé está aquí, mi bebé tiene un tato, me besa por todos lados, soy yo yo ya 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 Mi bebé está aquí, mi bebé tiene un tato, me besa por todos lados, soy yo yo ya 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 ¡Ese grito de las mujeres! ¡Oye nomás! Mi bebé está aquí, mi bebé tiene un tato, me besa por todos lados, soy yo yo ya 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 Me gusta bailar, con la banda y a correr, los albados feliz, con sex y bailar el reggaetón Mi bebé está aquí, mi bebé tiene un tato, me besa por todos lados, soy yo yo ya 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 Gracias por ver el video.